y vamos a dar lectura romanos capítulo 8 del versículo 31 hasta el versículo 37 romanos capítulo 8 versículo 31 al 37 y vamos a continuar con la serie de romanos la cual en esta sección le hemos titulado una salvación que no podemos perder una salvación que no podemos perder hoy día es la parte 3 de esta exposición así que les voy a rogar de que abran sus bibles romanos 8 versículo 31 al 37 pero antes de esto vamos a orar si te agradecemos señor esta mañana por tu misericordia como todos los domingos te agradecemos señor porque eres bueno y tú nos das un domingo más para aprender tu palabra para conocerte señor para entender más del evangelio cuán grande es tu salvación señor y te ruego de que el día de hoy tú puedas alumbrar nuestros ojos para para realmente señor entrar en las profundidades de cuánto tú nos has amado y cómo estamos seguros en tu amor si realmente hemos conocido a cristo señor te agradezco por este tiempo y te ruego por tu misericordia por claridad de palabra por claridad de pensamiento para exponer la escritura señor de manera profunda y clara en el nombre de jesús te entregamos todo amén romanos 8 versículo 31 al 37 dice esto qué pues diremos a esto si dios es por nosotros quién contra nosotros el que no es catimón y a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas quién acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó bueno hermanos como la mayoría ya deben saber estamos lidiando con una de las doctrinas más controversiales quizás en nuestra época una doctrina rechazada y muchas veces ignorada en muchos en la mayoría de las iglesias puedo decir y es la doctrina de la perseverancia de los santos y esta doctrina es sumamente importante en la biblia incluso algunos han presentado esta sección de romanos como la sección más más hermosa en toda la epístola a los romanos algunos hermanos algunos teólogos han dicho de que el libro más importante en toda la biblia es la el libro de romanos y en el libro de romanos la sección más importante quizás la encontramos acá o la sección más bella porque nos hace entender realmente cuán grande la salvación que hemos recibido en cristo y cuán seguros estamos en él y lo que estamos con lo que estamos lidiando en cierta manera hermanos es con la eficacia del evangelio será realmente el evangelio eficaz en la vida de una persona y es esto con lo que estamos lidiando será realmente la muerte de cristo eficaz para la salvación de aquellos que creen en él o será la muerte de cristo ineficiente será la muerte de cristo en cierta manera inútil es eso lo que creen aquellos que piensan y aquellos que predican de que la salvación se pierde porque si la salvación de un creyente de alguien que ha puesto su fe en cristo resulta de que puede ser se puede ver estorbada o incluso se puede llegar a perder eso significaría que la muerte de cristo fue inútil que el evangelio que predicamos realmente no es poder de dios para salvación es un evangelio al cual es débil y no puede realmente llevar a las personas a la total salvación sino que los salva más o menos sino que los salva a medias pero esto no es algo que nosotros creemos y esto es importante hermanos porque muchos creen de que evitemos de discutir de este tipo de doctrinas o evitemos hablar de este tipo de cosas hablemos del evangelio te dicen pero el apóstol pablo en romanos nos quiere presentar el evangelio y parte del evangelio es lo que estamos estudiando ahora en romanos capítulo 8 y es de que aquellos que han creído en jesucristo aquellos que verdaderamente han puesto su fe en él están seguros por siempre es imposible que un verdadero cristiano pierda su salvación porque mi salvación no depende de mí mi salvación depende de cristo y de la soberanía de dios pero lastimosamente muchos niegan esta doctrina otros peor aún utilizan esta doctrina para fomentar el libertinaje dentro de la iglesia y entiendo de que mucha gente tiene miedo de predicar esta doctrina porque piensan y muchos la han mal utilizado guiando a las personas al libertinaje algunos dicen si tú le dices al cristiano de que no puede perder su salvación entonces ese cristiano va a vivir como se le dé la gana entonces como la semana pasada les presentaba un hombre una vez me dijo entonces mirar prostíbulo pues ya que no puedo perder mi salvación eso es algo completamente ignorante eso es realmente ignorar lo que hemos estudiado en romanos 6 de que nadie va a utilizar la gracia de dios como una excusa para continuar pecando sino más bien lo que nosotros creemos y estamos seguros es de que si ustedes comprenden cuán grande es el amor de cristo por ustedes y de que cristo ya ha hecho absolutamente todo y de que dios los ha salvado y los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que lleguen a la salvación y de que están seguros y nadie les puede quitar lo que cristo ha hecho por ustedes lo que nosotros estamos seguros es de que un cristiano cuando escucha este tipo de doctrinas y las comprende no va a querer vivir más bien en más pecado sino en menos pecado que te haría sentir más agradecido a dios que te haría sentir más agradecido y más gratitud hacia dios el saber que en cristo estás completamente seguro hasta la eternidad o el saber de que está bien que hayas creído en cristo pero quizás a medio camino te pierdas está bien que hayas creído en cristo pero quizás a medio camino termines condenado que es lo que realmente te haría sentir más agradecido y más amor hacia dios obviamente lo primero el saber de que en cristo estamos completamente seguros y no hay nada nada en este universo que pueda separarnos de su amor que pueda separarnos y quitarnos la salvación que hemos recibido entonces en oposición a lo que algunos creen de que este tipo de doctrinas van a llevar a las personas al libertinaje aunque algunos han intentado que eso suceda la realidad es de que no al cristiano más bien lo van a llenar de una pasión y de un agradecimiento una gratitud y un amor a dios más profundo mucho más profundo porque sabemos de que en él estamos seguros de que las puertas del hades las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra su iglesia de que aquellos que han sido llamados escogidos predestinados van a ser glorificados es imposible de que dios no cumpla su propósito en mí como hemos visto la semana pasada y es eso lo que la biblia nos enseña de manera clara y esta ya la tercera exposición respecto a este tema en este pasaje desde el versículo 28 hemos empezado a hablar ya de esto en el versículo 28 Pablo nos ha dicho de que nuestra salvación desde el versículo 28 hasta el 30 es lo que hemos visto las últimas dos semanas y Pablo nos ha dicho de que nuestra salvación no es una obra de nosotros no es algo que proviene del hombre si tu salvación dependiera de ti entonces si la podrías perder porque tú eres imperfecto porque tú no tienes control y dominio sobre todo el universo pero lo que Pablo nos ha dicho claramente desde el versículo 28 es de que nuestra salvación no depende de nosotros de que nuestra salvación depende de dios y de que dios va a obrar versículo 28 todas las cosas para que para nuestro bien ese versículo 28 debería ser suficiente para afirmar de que la salvación de un cristiano está segura porque cómo puede ser de que dios nos prometa de que todas las cosas van a obrar para bien y resulta que uno de sus hijos una persona dentro de su pueblo termina en el infierno terminar en el infierno será algo bien algo bueno claro que no pero el apóstol Pablo no solamente nos ha dicho eso ya en el versículo 28 sino que nos ha dicho que todas las cosas sobran para bien porque porque a los que han sido llamados conforme a su propósito todo cristiano verdadero su salvación no fue una casualidad no fue un accidente sino que fue algo que dios ya había planificado desde la eternidad no es que dios te ama en algún punto de esta historia no es que dios te empieza a amar en algún punto en tu vida sino lo que la biblia nos muestra de manera clara explícita y sin miedo es de que dios ya te amaba desde antes de la fundación del mundo si verdaderamente eres cristiano si verdaderamente has llegado a cristo si verdaderamente has puesto tu fe en él y te has arrepentido de tus pecados si verdaderamente has recibido una nueva vida junto con el evangelio lo que la biblia nos va a decir de manera explícita es de que dios ya nos había predestinado para esta salvación versículo 29 Pablo nos dijo porque a los que antes conoció también los predestinó para que seamos hechos como su hijo jesucristo dios ya nos tenía en su mente desde antes del comienzo del tiempo dios ya nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo él nos predestinó y esa es una palabra por la cual Pablo no se va a disculpar como muchos hoy día muchos no quieren decir esa palabra predestinar o elegir pero es lo que la biblia dice y más bien es lo que nos muestra cuán grande la salvación que nosotros recibimos no es algo que fue una casualidad no es algo que fue un accidente sino es algo que comenzó con dios en la eternidad y llegará a la otra eternidad junto con él dios nos predestinó él tiene un propósito con nosotros y Pablo nos dijo en el versículo 30 de que él va a cumplir su propósito en el versículo 30 hemos visto lo que se conoce en teología como la cadena de salvación y esta cadena es una cadena inquebrantable no se puede romper eso es el orden de nuestra salvación una cadena inquebrantable y Pablo nos dijo versículo 30 a los que predestinó que es lo que sucede los va a llamar escucha aquellos que dios ya había predestinado los va a llamar ahora la semana pasada hemos hablado acerca de cómo es ese llamado qué instrumentos dios utiliza para llamar a las personas a la salvación pero lo que Pablo nos afirma es que aquellos que han sido predestinados van a ser llamados en algún momento dios en nuestra historia nos llama a través del evangelio nos da una nueva vida nos abre nuestra mente nuestros corazones para que entendamos quién es cristo qué es lo que él ha hecho por nosotros y entonces Pablo nos asegura a los que él ha predestinado aquellos a los cuales dios ya ha planificado su salvación desde antes de la fundación de este mundo él los va a llamar y cuando los llame los va a justificar esa es la cadena al que dios llama lo justifica lo declara justo lo declara sin culpa ya no hay nada no hay más condenación para aquellos que dios justifica ya los que dios justifica que sucede quizás en el camino los pierda quizás en el camino algunos se les escape no Pablo dice a los que dios justifica va a glorificar ahora hermanos como ya dije las últimas dos exposiciones de romanos hemos visto el versículo 28 y la última hemos visto el versículo 29 y 30 y ya debería ser suficiente estos tres versículos deberían ser suficientes para que cualquier persona esté completamente segura de que la salvación en cristo no se puede perder y a esto todavía hay que agregarle todo lo que ya hemos visto en romanos toda la obra que cristo no que Pablo nos ha mostrado de lo que cristo ha hecho por nosotros cuán grande su misericordia y su amor con hacia pecadores como nosotros esto ya debería ser suficiente ahí el apóstol Pablo debería decir bueno y ahí concluimos y ya no debería haber ninguna duda de que algún cristiano pueda perder su salvación pero el apóstol Pablo no va a terminar ahí va a continuar defendiendo esta doctrina va a continuar hasta el final de este capítulo y entonces el versículo 31 que es el versículo donde hoy día vamos a comenzar comienza diciendo esto que pues diremos y aquí es hermanos donde hoy día vamos a estudiar siete versículos en los cuales nos vamos a encontrar siete preguntas Pablo el día de hoy hermanos quiere que pienses quiere que analices quiere que evalues lo que hemos aprendido hasta este momento y Pablo lo que quiere es que resuelvas algo que concluyas algo que estés seguro de algo y entonces Pablo con las diferentes preguntas que nos va a hacer el día de hoy comienza el versículo 31 haciéndonos un llamado a una resolución a que concluyamos algo a que estemos seguros de algo y Pablo nos dice entonces que pues diremos a todo esto ahora que es todo eso a lo que ya hemos hablado aquellos que predestinó aquellos que llamó aquellos que justificó aquellos que glorificó Pablo está está buscando que tú pienses y entonces después de lo que has aprendido hasta este momento cuál es la conclusión lógica cuál es el resultado lógico y razonable de todo lo que hemos visto y aquí tengo que ampliar un poco más porque no solamente es el versículo 28 29 y 30 probablemente lo que Pablo tiene en mente cuando nos pregunta y qué diremos de todo esto sino lo más probable es que Pablo ya tiene en mente todo lo que nos ha escrito en romanos toda la salvación que nos ha presentado en romanos como Dios a pesar de que él nos debe solamente su ira porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres contra toda impiedad dijo Pablo lo único que merecemos es la ira romanos 1 versículo 18 pero Dios que es grande en misericordia que hizo romanos 3 versículo 21 nos entregó a su hijo nos dio una justicia nos da nos da la justicia que necesitamos para estar a cuentas con él con un Dios santo y en todos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios podemos ser perdonados podemos ser justificados podemos estar a cuentas con un Dios santo y justo y Pablo nos ha mostrado el evangelio en toda esta epístola nos ha mostrado como Dios nos salva a través de Jesucristo a pesar de que nosotros no hay nada bueno no hay forma de que nos salvemos por nuestra cuenta no hay obras no hay méritos no hay logros que podamos presentarle a Dios para que él nos reciba como sus hijos a pesar de eso Dios nos da a su único hijo para que él cumpla lo que nosotros no podemos cumplir para que él pague lo que nosotros debemos pagar y esa salvación Pablo luego nos dijo romanos 6 viene acompañado de una nueva vida viene acompañada de este nuevo corazón que él nos da para que ahora vivamos para él y hemos hablado del tema de la santificación romanos 6 7 y 8 como Dios nos santifica nos cambia nos salva y nos da una nueva vida en este mundo para que ahora vivamos para él no perfectos pero claramente en un nuevo camino en una nueva vida y entonces Pablo después de eso nos romanos 8 nos encontramos con que Dios está utilizando todas las cosas para nuestro bien Dios nos ha dado de su espíritu santo el cual está con nosotros por el cual hemos sido adoptados por el cual tenemos una nueva vida una nueva esperanza una nueva responsabilidad y ahora hemos visto que Dios ya nos tenía predestinados predestinados y entonces Pablo dice después de todo esto hermano que concluiremos algo ridículo sería después de todo esto tal vez pierdan su salvación tal vez puedan perder todo esto tal vez haya sido en vano toda esta obra de Dios eso sería algo ridículo si o no eso sería algo completamente absurdo y lo triste es de que las iglesias guisleyanas arminianas viven en ese tipo de doctrinas completamente absurdas irrazonables y Pablo más bien después de todo lo que nos ha explicado hasta este momento nos pregunta que vamos a concluir que vamos a decir que vamos a concluir que vamos a decir después de todo lo que hemos aprendido que es lo que vamos a concluir cuáles son los resultados lógicos de todo lo que hemos visto entonces Pablo quiere que pienses que pienses y ahora él nos va a dar la respuesta escucha versículo 31 que pues diremos a todo esto si Dios es por nosotros si Dios es por nosotros ahora algunos de nosotros ahora algunos de algunos de algunos de ustedes quizás esta frase Dios por nosotros no les causa mucho impacto y quizás es porque tienes que leer más toda la Biblia hermanos si hay un problema en la Biblia es de que Dios está en contra del hombre desde Génesis desde Génesis que Adán y Eva pecan y entonces que hay hay una separación entre Adán y Eva y con Dios hay una separación con nuestro Creador por naturaleza desde el pecado de Adán Dios no es por nosotros Dios debe ser contra el hombre contra la humanidad y si no crees esto puedes tú leer mismo Génesis y ver como pasan tres capítulos después del pecado y que es lo que hace Dios destruye a casi toda la humanidad porque somos sus enemigos porque él no tiene por qué estar a nuestro favor no tiene por qué estar de nuestro lado él lo único que tiene que hacer es condenarnos pero Dios en el Antiguo Testamento a pesar de la maldad del hombre a pesar de Génesis 6 5 y 6 donde dice de que le duele en su corazón ver tanta maldad y tanto pecado él decide mostrar misericordia mostrar misericordia a algunos a Noé a su familia a Seth a Abraham y una de las promesas que le va a hacer a estas personas a las cuales Dios les va a mostrar misericordia por gracia las va a salvar una cosa que les va a decir es esta yo voy a estar con ustedes no teman no tienen por qué temer porque yo estoy de su lado lo normal es que el hombre tema lo normal es que el hombre tema porque por naturaleza Dios no está por no no está de nuestro lado está contra nosotros pero acá Pablo dice ahora Dios está por nosotros ahora Dios está de nuestro lado si Dios es por nosotros vayan conmigo al Antiguo Testamento a Números capítulo 14 en Números capítulo 14 encontramos quizás un ejemplo de lo que Pablo nos dice en este pasaje en en Romanos donde hubieron dos hombres los cuales entendieron lo que Pablo nos está diciendo en Romanos aunque todavía no había sido escrito Romanos pero entendieron esto de que qué vamos a temer si Dios está con nosotros Números capítulo 14 déjenme darles un poco del contexto el contexto es el pueblo judío después de haber estado 40 años no perdón antes de haber estado 40 años en el desierto habiendo salido de Egipto llegan casi a las fronteras de la tierra prometida la tierra que Dios les prometió y entonces el pueblo envía unos 12 espías para ver qué tal esa tierra y entonces van y se dan cuenta que es una tierra realmente próspera llena de leche y de miel algo que simbolizaba prosperidad pero tienen miedo ¿por qué? porque resulta de que en ese territorio había gente muy grande, muy alta había gigantes, ellos les van a decir somos como langostas en medio de ellos son gigantes y entonces el pueblo de Israel incrédulo por su incredulidad va a decir ok, Dios nos ha traído aquí para morir escucha, no van a entender lo que Pablo está diciendo en Romanos 8 la mayoría no van a entenderlo van a decir ok, Dios nos ha sacado de Egipto ha derrotado a los egipcios ¿para qué? para hacernos morir acá porque estos son tan gigantes que no nos van a dejar entrar a la tierra prometida y ahora hermanos aquí tengo que tomar en cuenta algo es algo que se conoce en teología como la tipología en la Biblia encontramos tipos de cosas cosas que nos muestran un poco acerca de otras cosas por ejemplo la travesía del pueblo judío por el desierto hacia la tierra prometida que es un tipo de algo es algo que nos muestra que nos ejemplifica algo ¿qué es eso? nuestra propia vida como cristianos como Dios nos rescata del pecado de la esclavitud que representa Egipto y ahora estamos como peregrinos en este mundo como peregrinos en este mundo y estamos hacia dónde caminando hacia dónde hacia la ciudad celestial hacia la tierra prometida como los judíos pero los judíos en su camino se topan con problemas y entonces dicen no hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos y por eso Dios los va a castigar cuarenta años hasta que muera toda esa generación por su incredulidad pero hubieron dos hombres los cuales no fueron incrédulos y escucha lo que van a decir esos dos hombres números capítulo 14 versículo 6 al 9 nos encontramos con Josué y con Caleb y escucha lo que van a decir ellos y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos después de haber escuchado a toda esta gente que está diciendo oh oh nos hemos topado con un problema tan grande que aquí ya no hay solución aquí ya no hay más esperanza se rasgaron sus vestidos dice el versículo 6 y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel escucha el versículo 9 por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo sea de apartado de ellos y con nosotros escucha bien esto está Jehová no los temáis Josué y Caleb van a entender Dios está con nosotros Dios está por nosotros que podríamos temer que hay que Dios no pueda solucionar que enemigos hay que Dios no pueda vencer que problemas hay que Dios no pueda con los que Dios no pueda lidiar y lamentablemente el pueblo de Israel no entendió esto en el versículo 10 se nos dice de que intentaron apedrear a Caleb y a Josué interesante porque en nuestra época los pastores que nosotros creemos de que hay que temer si Dios está por nosotros de que no hay forma de que no lleguemos a la tierra prometida porque Dios está con nosotros igual nos persiguen y nos odian y no nos quieren lo mismo le pasó a Josué y Caleb Josué y Caleb estaban predicando Dios va a cumplir su promesa él nos dijo que nos va a salvar y nos va a llevar a la tierra prometida adivina que va a hacer Dios va a cumplir no importa que haya gigantes en esa tierra Dios puede destruirlos pero lamentablemente el pueblo de Israel no creyó no creyó y esa misma acusación de incredulidad se le puede decir a aquellos que no creen lo que Pablo está diciendo en Romanos 8 si Dios es por nosotros quien va a poder evitar que Dios cumpla su propósito quien va a poder evitar eso y en el Antiguo Testamento hermanos como les acabo de mostrar el hecho de que Dios esté con su pueblo y sea por su pueblo es lo que a su pueblo le daba completa seguridad es porque Dios estaba con su pueblo que ellos estaban dispuestos y podían destruir no importa cuán grandes sean sus enemigos es porque Dios estaba con David que David se animó a pelear contra Goliat no era porque David específicamente él era muy valiente sino es porque Dios estaba con él ese era su punto si Dios está conmigo si Dios está de mi lado entonces ¿qué puedo temer? ¿qué puedo temer? ¿qué puede separarme de él? ¿qué puede hacer que perezca? ¿qué puede quitarme lo que él me prometió? si Dios es por mí y lo que Pablo nos ha mostrado en Romanos es eso a pesar de que lo que nos merecemos es que Dios esté contra nosotros Romanos 5 versículo 8 al 10 porque somos sus enemigos Dios ha decidido entregarnos a su hijo matar a su único hijo para salvarnos a nosotros Dios Dios nos ha decidido Dios ya nos había predestinado para esta salvación y lo ha demostrado matando a su propio hijo entonces ¿qué más puede hacer Dios para que tú sepas que él está por ti? y entonces Pablo para Pablo esto ya es claro Dios es por nosotros y entonces la pregunta que Pablo hace y aquí es una pregunta retórica ¿qué significa una pregunta retórica? es una pregunta que ya está la respuesta ahí ya está dada la respuesta entonces Pablo dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién podrá? ¿quién podrá destruir a su pueblo? ¿quién podrá evitar que lleguen a la salvación eterna? ¿quién podrá levantarse contra ellos? la respuesta obvia es nadie déjenme darles algunos pasajes en el Antiguo Testamento Salmos 23 versículo 4 escucha aunque ande en valle de sombra y de muerte escucha bien esto por si acaso aquí no les estoy prometiendo una vida feliz tranquila sin aflicción no para nada los judíos iban a tener que pelear para entrar a esa tierra pero la tenían asegurada ¿por qué? porque Dios estaba con ellos entonces el salmista dice aunque ande en valle de sombra y de muerte escucha lo que dice no temeré mal alguno ¿por qué? porque tú estás conmigo porque tú estás conmigo Salmo 27 versículo 1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de qué temeré? Salmo 36 versículo 4 en Dios en Dios he confiado no temeré ¿qué puede hacerme el hombre? ¿qué podría hacerme el hombre? es por eso que Pablo después de decirnos si Dios es por nosotros pregunta ¿quién contra nosotros? ¿quién? ahora un momento algunos se van a parar y van a decir pero hay mucha gente contra nosotros los cristianos somos odiados los cristianos somos perseguidos es más como hemos visto en las exposiciones del pastor José del sermón del monte Jesucristo mismo va a decir bienaventurados aquellos que que son perseguidos que son odiados hay mucha gente contra nosotros esa es la verdad entonces por si acaso Pablo no está diciendo acá de que no va a haber oposición de que no va a haber enemistad con algunos de que no vamos a tener enemigos los cuales quieran incluso destruirnos Pablo no está diciendo de que no va a haber eso lo que Pablo está diciendo es que van a poder hacer ellos al final nada la Biblia nos dice de manera explícita segundo a Timoteo 3.12 cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo ¿qué va a pasar? todos van a ser sus amigos y todos lo van a amar no Pablo dice a cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer ¿qué? persecución entonces va a haber gente contra nosotros es inevitable Jesucristo dijo a mí me han odiado adivinen qué van a hacer con ustedes lo mismo odiarlos a mí me han perseguido adivinen qué van a hacer con ustedes perseguirlos porque el maestro porque el discípulo no es mayor que su maestro entonces oposición va a haber oposición va a haber pero la el punto de Pablo acá es alguna de esa oposición podrá quitarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros alguna de esa oposición resistencia odio podrá evitar que lleguemos a la eternidad alguna de esa oposición odio resistencia del mundo contra el cristianismo podrá evitar podrá quitarle a los cristianos su salvación la respuesta es no no un hombre en el Nuevo Testamento es un ejemplo de esto es el apóstol Pablo según a Timoteo capítulo 1 versículo 12 escucha lo que el apóstol Pablo va a decir según a Timoteo capítulo 1 versículo 12 y como siempre el contexto es importante cada vez que leemos un pasaje verdad que está pasando con Pablo en esta epístola adivina hay muchos contra él mucha gente contra él un imperio está contra Pablo 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 está en la cárcel capítulo 4 de 2 Timoteo Pablo va a decir estoy en la cárcel a punto de ser asesinado Nerón va a matar a Pablo lo va a mandar a decapitar Pablo está sufriendo oposición Pablo está sufriendo persecución Pablo está sufriendo lo que todo cristiano de alguna forma sufre pero más todavía porque creo que ninguno de nosotros todavía está siendo decapitado por su fe verdad pero escucha lo que Pablo va a decir primera segunda Timoteo 1 versículo 12 por lo cual así mismo padezco y escucha no me avergüenzo no me da vergüenza sufrir no me da vergüenza dice Pablo que haya resistencia que haya gente contra mí no me avergüenza porque yo sé en quien he creído y estoy que dice Pablo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Pablo sabe Nerón no me puede quitar lo que Dios ya me ha regalado este mundo estas circunstancias esta oposición estos enemigos no me pueden quitar lo que Dios ya me ha dado en Cristo ¿por qué? porque Dios es poderoso de alguna forma está diciendo lo mismo que José y Caleb Dios está con nosotros ¿qué va a pasar? ¿qué podría suceder? a un medio de la persecución en medio de que tiene enemigos en medio de que hay gente que lo quiere matar Pablo sabe ellos no me pueden quitar lo que tengo en Cristo en la historia del cristianismo uno de los hombres que más me llamó la atención por su historia entre muchos que les animo hermanos a estudiar la historia del cristianismo justo el próximo mes va a venir un pastor de Colombia a dar esa clase en el seminario nos encontramos con personajes como Basilio el Grande ¿cuántos de ustedes han escuchado Basilio el Grande? este Basilio el Grande era uno de los grandes capadocios que se les conocía en aquella época o se los conoce perdón en la historia del cristianismo a este hombre igual que a Pablo el imperio el gobierno se enfrentó contra él empezó a perseguirlo empezó a amenazarlo ¿y cómo lo amenazaron? en algún momento le dijeron te vamos a quitar todo lo que tienes ¿cuál es la respuesta de un cristiano cuando le dicen eso? pero todo lo que tengo es Cristo eso no me puedes quitar entonces resulta que una de las amenazas que hacía en aquella época el gobierno era te vamos a exiliar ¿qué significaba ser exiliado? significaba abandonarte en el desierto para que mueras de hambre para que mueras solo y de hambre que tengas muerte civil por así decirlo que no puedas comerciar que no puedas entrar en las ciudades te vamos a exiliar la respuesta de Basilio el Grande no me puedes exiliar porque Dios es el que me hospeda en todas partes no hay forma de que estés solo dice Basilio porque Dios está conmigo en cualquier lugar bueno entonces dice el gobierno romano entonces vamos a torturarte vamos a torturarte y vaya que los romanos sabían torturar respuesta ¿qué puedes hacer con mi cuerpo si mi cuerpo ya está muerto con Cristo? entonces Basilio vamos a matarte respuesta me harías un favor me harías un favor porque entonces significaría de que estoy ya estaría con mi Dios presente cara a cara los que creemos en la doctrina de que la salvación no se pierda hermanos tenemos esta seguridad es esta la seguridad que nos traen las palabras que Pablo nos dice en este versículo si Dios es con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? ¿quién? la última sesión hemos leído Juan 10 donde Jesucristo dice yo doy mi vida por mis ovejas y adivina que dice Cristo nadie me las va a poder quitar de mi mano en el versículo siguiente Jesucristo va a decir y nadie las va a poder arrebatar de mi padre de las manos de mi padre en otras palabras tendría que haber un ser más fuerte que Cristo más grande y poderoso que Dios mismo para que una de las ovejas de Cristo se pierda y aún así tenemos denominaciones enteras creyendo que los cristianos pueden perder su salvación incluso amenazando a los cristianos con que cuidado pierdas tu salvación completamente antibíblico absurdo y Pablo nos dice si Dios está con nosotros quien entonces quien podrá estar contra nosotros ahora la pregunta es como sabemos de que Dios está por nosotros que ha hecho Dios escucha que ha hecho Dios para que tu sepas de que el está contigo de que el está por ti y esa respuesta está en el versículo 32 un versículo hermanos que lamentablemente por la por la por la teología de la prosperidad que está está infectando la mayoría de las iglesias en nuestra época mucha gente no entiende y no puede apreciar el versículo 32 y eso es algo triste y eso es algo por lo cual nosotros nos oponemos con todas nuestras fuerzas ese tipo de teología que te dicen que si tú vienes a Cristo Él te va a dar un mejor trabajo una mejor vida el dinero que quieras vas a cumplir tus sueños y solo pactas y das y diezmas y esto y aquello entonces Dios te va a cumplir todas las metas y todos los sueños que tienes la gente que lee que escucha ese tipo de evangelio que no es el evangelio no entiende el versículo 32 ¿por qué? porque muchos piensan y eso me ha tocado vivir con algunas personas que salen de esas iglesias que piensan de que Dios está enojado conmigo seguro no sé qué le he hecho a Dios para que Él no me quiera dicen ¿por qué? a ver ¿por qué hermano? es que hace seis meses le estoy pidiendo un trabajo y hasta ahora no me da ah es ahí donde Dios te muestra que está contigo si te da un mejor trabajo ok eso no es lo que dice la Biblia es que tenía un familiar que se enfermó lloré por él y se murió y ahí está Dios me ha abandonado porque se ha muerto mi familiar ah es ahí donde Dios te muestra que está por ti ¿dónde es que Dios nos muestra que realmente está por nosotros con nosotros ¿dónde nos muestra? lamentablemente la teología de la prosperidad lo que hace es despreciar realmente el Evangelio es en Cristo donde Dios nos muestra que Él está por nosotros escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 32 después de decir si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? escucha lo que el apóstol Pablo va a decir acerca de cuál es la prueba de que Dios está por nosotros versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿dónde es que Dios te muestra que realmente está por ti? ¿dónde es que Dios te muestra de que realmente Él está por ti? en la cruz en la cruz en lo que Él ya hizo hace dos mil años cada vez que tú crees y dices ay Dios ya no debe estar por mí porque perdió mi trabajo o porque me he enfermado o porque un familiar se ha muerto estás despreciando la cruz hermano esas iglesias desprecian la cruz porque ¿dónde Dios nos muestra que está por nosotros? Pablo nos dice ahí en que Él entregó a su único hijo por ti ¿qué clase de blasfemia? es decir Dios no está por mí porque no me dio un mejor trabajo o porque no me dio el auto que yo quiero o porque yo quería tal cosa y no no la he recibido Él ha dado su hijo por ti dice Pablo ¿será suficiente para que sepas que está de tu lado? ¿bastará eso? ¿será suficiente ¿será suficiente prueba y evidencia de que Dios está por nosotros? el que Él dé a su único hijo a su hijo amado ¿será suficiente? para el cristiano es suficiente para el cristiano es suficiente por eso Pablo va a decir yo teniendo o sin tener puedo seguir no importa porque yo sé donde Dios me ha mostrado que me ama porque yo sé donde Dios ha mostrado de que Él está por mí en esa cruz hace dos mil años al matar a su hijo por mí Dios nos dio lo más valioso para Él su único hijo es por eso que la Biblia nos va a hacer va a hacer énfasis en que una y otra vez en los evangelios ustedes se van a topar con Dios mismo diciendo este es mi hijo amado este es mi hijo amado a Él escuchen la Biblia va a hacer énfasis en que Dios tiene un solo hijo por naturaleza solo uno todos los demás somos adoptados Cristo es su único hijo el unigénito de Dios el unigénito de Dios Juan 3 versículo 16 su hijo amado su único hijo es ahí donde Dios nos muestra de que Él está por nosotros y es más la Biblia nos dice de que escucha Dios desde antes de la fundación del mundo ya había predestinado a Cristo mismo para que Él muera por nosotros 1 Pedro 1 versículo 20 el apóstol Pedro va a decir de que esto ya estaba dicho desde antes de que Cristo iba a morir por nosotros entonces donde es que Dios me muestra de que Él está por mí es en Cristo es en Cristo no importa la circunstancia que esté viviendo ahora cada vez que yo recuerdo la cruz cada vez que yo recuerdo a Cristo y ese sacrificio estoy seguro estoy seguro puedo estar seguro y el versículo 32 nos dice el que no escatimó ni a su propio hijo es el que estuvo dispuesto a entregarnos todo a su propio hijo sino que lo entregó y esa palabra entregar es importante la palabra entregar hermanos significa entregar a alguien para morir entregar a alguien para que sea destruido escucha lo que el apóstol Pedro va a decir en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 23 si Pilato tuvo que ver con la muerte de Cristo si Anásica y Faz tuvieron que ver con la muerte de Cristo pero en última instancia Cristo murió porque escucha Hechos 1 versículo 23 a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de Iniquos crucificándole ¿por qué fue crucificado? a este ya predestinado dice Pedro determinado desde antes por el consejo y el conocimiento de Dios Dios fue entregando a su hijo Dios fue entregando a su propio hijo por nosotros Él lo dio Él fue el que lo puso Él fue el que dio el sacrificio es ahí donde se cumple lo que vemos lo que vemos en Abraham en Génesis ¿se acuerdan? Abraham a punto de sacrificar su hijo ¿y qué le dice Dios? no, detente yo te voy a dar un cordero que muera como un sustituto y de ahí es donde se conoce por si acaso el nombre de Dios Jehová Jireh que es Jehová ¿qué? los que vienen de las iglesias de la prosperidad se saben eso ¿qué significa Jehová Jireh? Dios provee ¿sí o no? provee ¿qué? pero hermano provee ¿qué? provee un sustituto para que no tengas que morir tú a eso es a lo que se refiere Génesis a eso es a lo que se refiere Génesis y Pablo nos dice ya provee yo ya provee yo a su único hijo Cristo sabía ¿se acuerdan? Cristo en frente de Pilato Pilato le dice ¿qué no sabes Cristo? que yo tengo poder sobre ti para darte muerte ¿y qué le va a decir Cristo? un momento tú no tienes ningún poder más que el que alguien te ha dado ¿quién le ha dado ese poder a Pilato? Dios Romanos 13 Él es el que pone e instituye a los gobernantes Él es el que pone e instituye a los gobernantes Proveres 21 Él es el que tiene el corazón de los príncipes en sus manos Cristo va a entender eso y Pilato le va a decir es que no sabes que yo te puedo matar y Cristo le va a responder no Dios es el que te ha dado ese poder porque aquí se está cumpliendo el plan de Dios se está cumpliendo lo que Dios ha destinado desde antes de la fundación del mundo que Él entregue a su único hijo por eso Isaías 53 versículo 10 dice de que Jehová lo quebrantó Jehová cargó en Él nuestros pecados ¿y qué hizo? lo quebrantó lo destruyó lo que tú debías recibir en el infierno Dios le dio a su único hijo en aquella cruz ¿cómo? lo vamos a entender en toda la eternidad hermano ¿cómo Cristo pudo haber sufrido tanto en esa cruz? no por nada sudo sangre antes de ir a la cruz y lo que Pablo nos dice aquí está Dios es por nosotros ¿por qué? porque nos entregó a su único hijo a su propio hijo ¿qué más evidencia quisieras para estar seguro de que Dios entregó a su único hijo? y ahora Pablo va a ser particular escucha lo que va a decir versículo 32 el que no es catimón a su propio hijo sino que lo entregó por todos escucha nosotros esa palabra nosotros es importante esa palabra nosotros es importante a los que están estudiando teología yo sé de que conocen la diferencia entre los quizás entre los manuscritos de Antioquía de Alejandría yo en este lado estoy hacia el texto de los receptos está esa palabra nosotros en el texto está esa palabra nosotros ahora ¿por qué es importante esa palabra nosotros? ¿por qué será? hay una doctrina hermanos dentro de las doctrinas de la las doctrinas de la gracia como las conocemos que es la doctrina de la expiación limitada ahora ¿qué significa eso? antes de que los maree con términos que tal vez no están acostumbrados ¿qué significa eso? pregunta ¿Cristo murió por todos o murió por sus ovejas? lo que el hombre quiere es pensar de que Cristo murió por todos no Pablo dice aquí por nosotros ¿quiénes son esos nosotros aquí en el contexto de romanos? ¿se acuerdan versículo 29 a los que antes conoció a los que también predestinó? Cristo no vino a morir por todos Cristo vino a morir por su pueblo Dios envió a su único hijo para morir por su pueblo específicamente si no me creen vayan conmigo a Juan capítulo 10 en ese capítulo quizás es el lugar más más claro donde Cristo mismo va a decir esto ahora escucha hermano antes de que te opongas a esta doctrina si esto no fuera cierto ninguno de nosotros podría decir Cristo ha muerto por mí ninguno ninguno nadie podría decir Cristo ha muerto por mí si Cristo fue a esa cruz y dijo bueno voy a morir por todos a ver los que lleguen nadie puede decir Cristo ha muerto por mí nadie todos tendríamos que decir ojalá haya muerto por mí también ojalá su muerte me sirva a mí escucha lo que Cristo va a decir Juan capítulo 10 versículo 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre escucha que dice y pongo mi vida por quienes por quienes dice ah por las ovejas la última vez que leí el nuevo testamento creo que Jesucristo hace diferencia entre las ovejas y los cabritos en otra sección si o no si y Cristo menciona a los incrédulos como los cabritos como aquellos que no son ovejas y Cristo que dice acá el muere por quien por sus ovejas por las ovejas y ahora escucha lo que Cristo mismo le va a decir a unos hombres en este mismo pasaje Juan 10 versículo 26 pero vosotros a unos judíos escucha desde el versículo 25 leamos Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las palabras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois que dice no sois de mis ovejas no son no son de mis ovejas Cristo mismo va a hacer esa diferencia Cristo mismo va a decir yo he venido a morir por quien por mis ovejas y a unas personas en su época les va a decir ustedes no son de mis ovejas es por eso que Jesucristo va a decir en Juan capítulo 17 yo no oro por todos sino por quienes por los que me diste que tuyos son Cristo ha muerto hermano por su pueblo Dios Pablo nos dice aquí lo ha enviado por no so otros en particular por nosotros ahora esto es sumamente importante por lo que les acabo de mencionar a menos de que esto sea verdad nadie podría decir Cristo ha muerto por mí nadie nadie pero como nosotros creemos en estas doctrinas podemos estar seguros Cristo ha muerto por mí por mí algunos creen como ya lo he mencionado la semana pasada y si hermanos lo digo en un tono un poco burlesco porque es realmente contrario a lo que la escritura enseña algunos creen que Cristo fue a la cruz y dijo bueno ojalá alguien se salve ojalá tanto sufrimiento ojalá alguien se salve pero ponte a pensar solamente un poco si ponte a pensar solamente un poco si Cristo ha muerto por todos por todos entonces porque hay gente en el infierno tú me vas a decir es que no creyeron en Cristo un momento acaso la incredulidad no es un pecado y Cristo ha muerto por todos los pecados o por solo algunos ah por todos verdad entonces si Cristo ha muerto por todos los pecados de todos porque hay gente en el infierno la única respuesta sería porque su muerte no ha sido suficiente no ha sufrido realmente lo que debería haber sufrido una vez más se está despreciando la cruz se está despreciando a Cristo se está despreciando la cruz se está despreciando a Cristo pero lo que la Biblia dice claramente es de que Dios envió a su Hijo por nosotros por sus ovejas por su pueblo y no todos son su pueblo no todos son escogidos no todos son predestinados ahora espera a Romanos 9 para poder lidiar con esas doctrinas en Romanos 9 vamos a hablar de esta doctrina de la elección de la predestinación vamos a hablar y el apóstol Pablo te va a responder todas las dudas que tienes pero la realidad es de que si Dios ha predestinado escucha esto que ya hemos visto eso la semana pasada Dios ha predestinado a algunos ahora imagínate Dios ha predestinado a algunos para que se salven pero su Hijo ha sufrido el castigo de todos en serio Dios no haría eso Dios cargó el pecado de su pueblo sobre su Hijo y ahora esto es bien importante hermano porque cuando tú leas los Evangelios y veas a Cristo caminar hacia el Gólgota escucha como nosotros creemos de que Él ha muerto por los suyos si tú realmente has puesto tu fe en Él cuando tú leas los Evangelios Cristo caminando dando paso por paso hacia la cruz recuerda que Él podría haber estado diciendo por Paola por Álvaro por José con nombre y apellido si quieren no es de que Él estaba yendo y ojalá alguien se salve no como Él ya había predestinado un pueblo desde antes de la fundación del mundo del vino y literal por ti pon tu nombre ahí por Esther por Ángel por José por Stacy y eso se vuelve personal si o no es por eso que el apóstol Pablo va a decir Galatas 2.20 para mí el vivir es Cristo va a decir el apóstol Pablo más Cristo vive en mí va a decir el apóstol Pablo y Él se entregó a sí mismo por quién por mí va a decir el apóstol Pablo por mí se entregó por mí Él vino a esa cruz por mí específicamente no dijo ojalá Álvaro se salve Él dijo voy a ir y voy a salvar a Álvaro específicamente esta doctrina sumamente importante hermanos y el apóstol Pablo dice si tú entiendes esto aquí está donde Dios te muestra que Él realmente está por ti Él realmente está por ti qué más muestra qué más prueba quieres para estar seguro de que Dios está de tu lado qué más prueba Él ha entregado a su único Hijo por nosotros y ahora Pablo va a continuar su argumento mostrándonos algo del mayor a menor entonces si Dios ya nos dio lo más preciado para Él escucha la pregunta de Pablo ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ahora es aquí donde algunos hermanos se alegran y piensan si voy a tener el auto que quería no está diciendo eso Pablo no está diciendo ¿a qué todas cosas se refiere Pablo? a la salvación hermano ¿cómo Dios no nos va a dar todo lo necesario para que lleguemos a la salvación a la glorificación? en el contexto Pablo no está hablando nada material en este mundo está hablando de la predestinación el llamamiento la justificación la glorificación y la idea es Dios ya nos ha dado a su Hijo ¿para qué? ¿para luego dejarnos perecer? ¿para luego dejar que nos perdamos? ¿para luego no darnos las herramientas suficientes la gracia suficiente para que lleguemos a estar junto con Él? la respuesta lógica ¿qué es? no Él nos va a dar todo lo necesario entonces si ya nos dio a su Hijo ¿cómo no nos va a dar Él nos dará todas las cosas? ¿cómo no nos va a dar todo lo necesario para que no nos perdamos? ¿cómo? Él va a darnos todo Él nos prometió una tierra prometida Él nos la va a dar porque ya sacrificó a su Hijo por nosotros el que no nos dé lo que nos ha prometido sería que Dios mismo dijera lo que mi Hijo todo el sufrimiento de mi Hijo fue en vano y eso no va a pasar entonces Pablo se da en cuenta sólo quiere que pienses y que analices realmente esa doctrina es completamente está completamente unida al Evangelio y es completamente irracional que alguien no la crea Él ya nos ha dado a su Hijo y cómo no nos dará con Él todas las cosas para que no nos perdamos los pentecostales lamentablemente muchas veces le dan mucho poder a Satanás y piensan de que Satanás está ahí y no voy a negar hermanos Satanás está como el león rugiente pero la Biblia dice de que no necesitas ni reprenderlo ni echarle aceitito ni nada de esas cosas sólo sujétate a Dios soporta la tentación y adivina Satanás se va a ir solo y ahora ¿por qué menciono a Satanás acá? porque probablemente Pablo en el versículo 33 va a mencionar a Satanás ¿será que Satanás puede quitarme mi salvación? ¿será que Satanás puede hacer algo para quitarme lo que Cristo ha hecho por mí? escucha el versículo 33 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? la palabra acusar hermanos está ligada al concepto del diablo ¿qué significa ser diablo? ¿qué significa Satanás? es el acusador dice Apocalipsis 12 versículo 10 él es el acusador ¿se acuerdan la historia de Job? Job que era un verdadero cristiano en el antiguo testamento un hombre recto que estaba viviendo de manera correcta sabiendo conociendo su pecado por eso hacía sacrificios era un cristiano Job ¿y qué hacía Satanás? una y otra vez dice que iba a la presencia de Dios y lo acusaba y le decía no Dios él realmente no es es porque él tiene muchas riquezas ¿qué es? a ver quítale y la realidad es de que Satanás está ahí para acusar todo el tiempo para acusar para que nos perdamos para que seamos destruidos él no quiere estar solo allá en el infierno y entonces Pablo dice ¿quién va a poder acusarnos? ¿será que esas acusaciones que puedan hacer contra nosotros servirán de algo? ¿será que alguien va a poder dar una acusación tan grande contra los cristianos de que Dios diga ok tienes razón este mejor ya no ¿será que algo así puede suceder? escucha versículo 33 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ahora esto es importante ¿sí? escucha lo que voy a decir ahora ¿por qué Dios ¿por qué Satanás o quien sea nos acusaría ante quién? ante Dios y la palabra aquí acusar está en tiempo futuro probablemente es una referencia al juicio final al juicio final entonces ¿alguien podrá acusarnos? ahora pregunta ¿quién en la Biblia se lo presenta como juez? ¿quién es el juez en la Biblia? sé hermanos que hay el libro de jueces pero ¿quién es el juez del universo? ¿sí? es Dios ¿sí o no? Salmos 75 versículo 7 Dios es juez Isaías 33 versículo 22 el Señor es nuestro juez Salmos 58 versículo 11 un Dios que juzgará a la tierra se nos dice Salmos 94 versículo 2 perdón Dios es el juez de la tierra Dios es juez ¿sí o no? entonces mira Satanás va donde el juez del universo a intentar acusarte dice Pablo ahora escucha lo que va a decir versículo 33 Dios el juez ¿qué hizo Dios? nos justifica y esta palabra justificar hermanos es un término legal es un término legal por eso les llevé su mente a este concepto de que Dios es juez porque la palabra justificar es un término legal es un término que se utilizaba cuando alguien era absuelto de toda su culpa es un término que se utilizaba para declarar justo a alguien ¿y qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? ¿quién podrá acusarnos ante el juez del universo si ese mismo juez ya nos ha declarado justos? ya nos ha declarado justos ¿y por qué Dios te ha declarado justo? ¿por lo que tú has hecho? no ya hemos estudiado eso en Romanos capítulo 5 versículo 1 pero vayan conmigo una vez más ese pasaje ¿por qué Dios me ha declarado justo? sin culpa sin nada que se me pueda acusar ¿por qué? por lo que Cristo ha hecho capítulo 5 versículo 1 justificados pues ¿por qué dice? por la fe no es por tus obras no es por tus obras es por la fe dice Pablo y hemos estudiado este versículo a profundidad hace algunos meses justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ¿por medio de quién? por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora adelántate al versículo 17 en adelante capítulo 5 pues si por la transgresión de uno sólo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno sólo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida hemos estudiado estos pasajes solamente déjenme recordarles Pablo lo que está diciendo es de que somos declarados ¿por qué? porque alguien ya ha cumplido la ley que tú no puedes cumplir alguien ya ha pagado la condena que tú debes pagar y entonces Dios te declara justo ¿por qué? porque Él te ve a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo escucha esa es la justificación Dios te ve a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo fueras completamente santo justo no lo eres yo sé pero Cristo es el que nos cubre con su justicia y Dios nunca nos ve sin ver a Cristo primero entonces yo soy justo ¿por qué? porque alguien ya cumplió la justicia que yo tenía que cumplir alguien ya fue santo como yo debería haber sido para estar a cuentas con Dios y alguien ya pagó la condena que yo debería pagar entonces ya he sido justificado por lo que Cristo ha hecho Dios ya me ha declarado justo por lo que Cristo ha hecho entonces si yo soy justo por lo que Cristo ha hecho ¿podré perder esa justicia? no eso significaría para que Dios me declare a mi culpable tendría que declarar a su hijo culpable tendría que decir que Cristo es pecador porque la justicia por la cual Dios me declara justo no es la mía es la de su hijo ¿se entiende eso hermano? a veces extraño a los pentecostales que a cada rato dicen amén porque a veces quisiera saber si han entendido pero ¿se entiende hermano? yo soy justo por lo que Cristo ha hecho entonces si yo he sido declarado justo por lo que Cristo ha hecho para que Dios me culpe tendría que declarar culpable a su hijo también eso no va a pasar eso no va a pasar por eso les decía de que el evangelio hermanos está involucrado en esta doctrina de que la salvación no se puede perder y Pablo en Romanos 5 versículo 1 cuando dice justificados pues por la fe está utilizando en el tiempo está utilizando el tiempo ahoristo significa algo que ya sucedió en un momento y no puede cambiar nunca eso es lo que significa el tiempo ahoristo en griego algo que ya sucedió y no puede cambiar ya no hay más y lo que Dios lo que Pablo te dice acá es si estás en Cristo por la fe ya ha sido justificado entonces la pregunta de Pablo cuál es la respuesta en Romanos 8 quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica y ahora una vez más Pablo aquí va a ser particular no va a decir quien va a acusar a la humanidad no quien va a acusar a quienes a los escogidos de Dios esto no es para todos una vez más esta es una gracia especial para algunos para algunos lo justo sería que Dios nos condene a todos pero quien acusará a los escogidos de Dios el juez del universo ya nos ha declarado justos entonces la respuesta es nadie podrá acusarme jamás para que yo sea condenado por eso Pablo continúa versículo 34 quien condenará quien es el que condenará quien es el que podrá sentenciarme a muerte y esa palabra condenar catacrina significa eso quien podrá sentenciarme al infierno quien podrá sentenciarme a lo que yo por naturaleza merezco por mis pecados está bien pero quien podrá condenarme si yo estoy en Cristo escucha lo que Pablo va a decir y dime hermano en el versículo 34 cuantas cosas se dicen que tu haces para que no seas condenado y cuantas cosas se dicen que Cristo hace para que tu no seas condenado quien es el que condenará Cristo es el que murió mas aún el que también resucitó el que también además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros cuantas cosas haces tu para que no seas condenado aquí no se te menciona a ti no se menciona a mi la Biblia Pablo dice el que no seamos condenados depende solamente únicamente de quien de la obra de Cristo es por eso que comencé este sermón diciendo esto es la obra de Cristo eficaz suficiente o no lo es y Pablo dice es suficiente quien va a poder condenarnos cuatro cosas Pablo nos va a decir acá que Cristo hizo por ti y por mi primera murió murió él sufrió la cruz él entregó su vida su cuerpo su sangre la palabra muerte hermano no solamente significa muerte física él sufrió la ira de Dios él fue angustiado hasta en su alma como dice Isaías 53 él sufrió la muerte segunda que tú deberías haber sufrido él murió él pagó cuál es la paga del pecado la que la muerte Cristo recibió esa muerte Cristo recibió esa condena él murió él ya lo hizo él ya recibió tu condena entonces quien te podría condenar quien podría condenarte eso es el evangelio hermano la grandeza la suficiencia la eficacia del evangelio quien es el que condenará Cristo es el que murió pero no solamente menciona la muerte sino también la resurrección porque mencionará a Pablo aquí la resurrección más tan más aún el que también resucitó porque Pablo mencionará acá la resurrección dos cosas la resurrección según Romanos 1 versículo 4 nos da la prueba de que Cristo era Dios de que Cristo era Dios Pablo dice él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para probar de que era el hijo de Dios Romanos 1 4 esa es la prueba que Dios nos dio de que Cristo era Dios no era un hombre no lo compares con Mahoma no lo compares con la Virgen no lo compares con ningún santo no lo compares con Buda no lo compares con nadie porque él era Dios mismo y su resurrección nos demuestra eso porque hermanos quien tiene el poder de la vida y de la muerte quien solo quien Dios verdad y Cristo que dijo yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar ahí está yo soy Dios a Cristo nadie se le acercó a su tumba y le dijo resucita no él se levantó de entre los muertos ahora hablando de Dios Padre escucha Dios Padre conocemos la Trinidad Dios Padre Hijo Espíritu Santo escucha Dios Padre porque resucitaría a Cristo si Cristo no era Dios Cristo en los evangelios él dijo yo soy Dios ahora imagínate que Cristo estaba mintiendo Cristo estaba mintiendo como algunos dicen era un loco como los judíos decían si Cristo realmente estaba mintiendo cuando él dijo el Padre yo somos uno el que me ha visto a mí ha visto al Padre si Padre si Cristo estaba mintiendo cuando dijo eso ¿por qué Dios lo resucitaría? ¿por qué Dios el Padre lo resucitaría? no hubiera hecho eso Dios es por eso que la resurrección es una prueba de que Cristo es Dios pero no solamente eso sino también es una prueba Pablo nos dice Romanos 4 versículo 25 de que nosotros hemos sido justificados si la muerte en la cruz hermanos si la muerte de Cristo en esa cruz no hubiera alcanzado para salvarnos Cristo seguiría muerto seguiría muerto seguiría pagando sus propios pecados probablemente en el infierno la resurrección más bien nos muestra de que lo que hizo en la cruz fue suficiente por eso Cristo dijo en la cruz te telestai consumado es ya todo está hecho no hay nada más que hacer nada más que hacer Cristo no necesitaba ir al infierno Cristo no necesitaba hacer nada más Él resucitó por eso para comprobar de que nuestra justificación ya está hecha ya está completa es por eso que Pablo cuando menciona en el versículo 33 la justificación y luego menciona que no vamos a ser condenados nos hace nos hace recordar Cristo muerto Cristo ha resucitado ahí está la prueba de que realmente puede ser justificado de que realmente era Dios y que fue Dios el que murió en esa cruz no un simple hombre pero no termina ahí Pablo sino que dice el que además está sentado a la diestra de Dios el que también está a la diestra de Dios varias cosas que aprender de esa frase esta hermanos es la entronación de Cristo Pablo nos muestra su sacrificio su resurrección y ahora nos muestra su entronación se acuerdan Esteban antes de morir que vio a Cristo sentado a la diestra del Padre ahora varias cosas que aprender de eso una es de que Cristo se sienta ¿por qué? porque ya está hecho ya pagó ya está ya está se sienta en el trono de Dios porque ya está su sacrificio ya está ya está cumplido otra escucha porque él está reinando siéntate a mi diestra le dice Dios en Salmos 110 él está reinando él está en control absolutamente absolutamente de todo entonces ¿quién puede condenarte? si él es el que está en control de todo toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra dijo Jesucristo después de resucitar Mateo 28 entonces ¿quién podrá condenarme? ¿quién podrá condenarme? si fue Dios el que murió por mí fue Dios el que resucitó y fue es Dios mismo el que ahora está en el trono reinando está en absoluto control de todo no hay nada que él no esté controlando no hay un átomo en este universo del cual él no esté en control así de grande es nuestra seguridad ¿quién podrá condenarme? nadie pero no termina ahí escucha lo que Pablo va a decir Pablo va a decir el que también intercede por nosotros escucha Cristo murió por ti resucitó por ti y ahora escucha está viviendo por ti todavía eso es lo que la Biblia dice él está viviendo por nosotros por su pueblo todavía él está intercediendo por mí ante el Padre sí como cristianos todavía pecamos ¿se acuerdan? 1 Juan 2 versículo 1 hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno ha pecado dice Juan ¿qué dice? perdió su salvación lo siento hasta ahí llegamos no no dice eso abogado tenemos ¿para quién? para con el Padre Cristo Jesucristo el justo Cristo está todos los días no hay un día que Cristo no está intercediendo por su pueblo en favor nuestro sí todos los días pecamos y nos equivocamos y erramos pero Cristo está ahí al lado del Padre intercediendo por nosotros y escucha lo que hemos leído en Hebreos capítulo 7 versículo 25 y ve con tus propios ojos como la intercesión de Cristo está ligada a esto de que no se puede perder la salvación está íntimamente ligado con que no se puede perder la salvación escucha Hebreos 7 versículo 25 por lo cual puede también salvar ¿qué dice? temporalmente no dice temporalmente ¿verdad? ¿qué dice hermano? por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos Cristo está viviendo ahora mismo por mí y voy a creer que puedo perder mi salvación Cristo ya murió por mí resucitó Él es el soberano que está en control absoluto de todo y Él está viviendo por mí ahora mismo ¿podré perder mi salvación? la respuesta del apóstol Pablo es ¿podrá alguien condenarnos? no ¿por qué? por Cristo Cristo ya hizo todo Cristo ya está ya lo hizo todo es por eso que escucha el versículo 35 las últimas dos preguntas ¿quién nos separará del amor de Cristo? la respuesta obvia es que nadie 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 pero ahora la pregunta hermanos ahora la pregunta ¿sí? es ¿será que las circunstancias pueden hacer que perdamos nuestra salvación? si ustedes analizan los anteriores versículos van a notar de que probablemente estamos hablando de personas ¿quién podrá condenarme? ¿quién estará en contra de mí? ¿sí? ¿quién podrá acusarme? estamos hablando de personas quizás seres ¿sí? y ahora Pablo va a pasar su argumento a circunstancias ¿será que esta vida se puede poner tan difícil tan fea con tanta aflicción con tantos problemas que perdamos nuestra salvación? que nos alejemos de Dios y esto les animo a tomar en cuenta hermanos cuando resulta que conocemos gente y esto vamos a verlo en la última exposición de Romanos 8 pero yo sé que en su mente ya está pero es que había un hermanito en la iglesia que estaba muy entregado y ahora ya no está entonces ¿habrá perdido su salvación? no, no un momento ¿por qué se alejó? ¿por las circunstancias? porque lo que Pablo va a decir acá es que no hay circunstancia en esta vida que pueda separarnos del amor de Cristo no hay nada en esta vida que pueda separarnos del amor de Cristo y es importante que Pablo mencione acá el amor ¿quién nos separará del amor de Cristo? porque lo que la Biblia nos dice del amor de Cristo es que es un amor incondicional y es un amor eterno ¿qué dijo Pablo 1 Corintios 13? el amor ¿qué dice? nunca deja de ser ¿podrá alguien separarnos de ese amor? ¿podrán las circunstancias separarme del amor de Cristo? ¿podrán hacer las circunstancias hermanos de que yo ya me olvide de la cruz me olvide de Cristo y diga ya no quiero más y me aleje de Él? escucha lo que Pablo va a preguntar ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? tribulación ¿qué significa esta palabra tribulación? significa problemas externos ¿sí? problemas externos y esto es importante porque Pablo va a utilizar estas dos palabras primero tribulación o angustia la palabra tribulación tiene que ver con problemas externos eso que nos rodea la palabra angustia tiene que ver con problemas internos depresión tristeza dolor un sufrimiento interno salvar algo afuera dice Pablo tribulación que pueda separarme de Cristo habrá una depresión tan fuerte una tristeza tan fuerte que sienta dentro mío una angustia tan fuerte que pueda separarme de Cristo ¿será que la persecución dice Pablo podrá separarnos de Cristo? ¿será que nos empiecen a perseguir el que nos odien podrá separarnos del amor de Cristo? ¿será que el hambre será que la pobreza podrá separarnos del amor de Cristo? por eso es tan tan feo yo he escuchado esto un montón de veces no ya no quiero ser cristiano porque es que yo estaba bien y ahora he tenido problemas y ahora Dios una vez un hombre es que me han robado he perdido mi capital ¿y cómo Dios me va a hacer eso? ¿será que el hambre podrá separar un verdor cristiano de Cristo? ¿será que el hambre? y Pablo le va a agregar todavía la desnudez el hambre la desnudez ¿será que perder mis posesiones en este mundo a un verdor cristiano lo van a hacer alejarse de Cristo? ¿será? o la espada dice Pablo la muerte la muerte ahora la respuesta hermanos es impresionante la que Pablo va a dar acá ¿sí? ¿por qué es impresionante? porque lo que esperaríamos mucha gente esperaría es que Pablo diga tranquilos hermanos eso nunca les va a pasar somos campeones o no hijos del rey ¿qué es eso de tribulación aflicción eso es para para los que no conocen o no eso es lo que predican los huachaya los salcedo los malos huachaya yo soy el buen huachaya eso es lo que predican ellos ¿sí o no? nada de eso te va a venir escucha la respuesta de Pablo es tremenda acá porque Pablo dice ¿podrá alguna de esas circunstancias separarnos de Cristo? y escucha la respuesta de Pablo en lugar de que Pablo nos diga no Pablo nos va a decir adivina todas estas cosas ya nos están pasando y ninguna ha podido separarnos escucha la respuesta de Pablo en lugar de decir tranquilo esto no te va a suceder lo que Pablo dice es ya nos está pasando ¿y qué? ¿y qué? ya nos está sucediendo eso ya estamos siendo perseguidos ya estamos siendo atribulados ya estamos desnudos ya estamos con hambre ya nos están matando y nada puede escucha versículo 36 como está escrito por causa de ti por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero la respuesta de Pablo está citando el Salmo 44 versículo 22 es ya nos están sucediendo todas esas cosas ¿y qué? nada de eso ha logrado que nos separemos de Cristo nada de eso por eso la respuesta de las personas que se alejan de Cristo por esas cosas es porque nunca han tenido la salvación hermano nunca han llegado realmente a la salvación salieron de nosotros Juan 1 Juan 2 19 porque no eran de nosotros porque alguien que realmente ha entendido la salvación ha entendido el Evangelio todas estas cosas le pueden llegar y no pasa nada si no me creen vayan conmigo a Hebreos 10 escucha lo que dice Pablo a los cristianos que están sufriendo no Pablo perdón el autor de Hebreos no se sabe si es Pablo quizás fue Pablo Hebreos 10 versículo 34 al 39 porque de los presos también os compadecisteis se acuerdan persecución y el despojo de vuestros bienes sufristeis escucha lo que Pablo dice perdón el autor de Hebreos escucha lo que dice con gozo se acuerdan hambre desnudez sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia donde en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa escucha lo que dice el autor de Hebreos ya a ustedes los están matando los están apresando pero pacten pues y así Dios los va a librar de todo vengan a la maratónica crean den su ofrenda creyendo no dice eso verdad lo que el autor de Hebreos les dice es si eso nos ha tocado vivir eso nos ha tocado vivir y más bien tenemos que ser pacientes pacientes y soportar la aflicción y escucha el versículo 37 porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma y escucha el versículo 39 lo que va a decir acerca de los cristianos el autor de Hebreos pero nosotros no somos los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma nosotros no somos los que retrocedemos dice el autor de Hebreos por eso Pablo va a decir aquí en Romanos 8 con toda autoridad quien podrá separarme de Cristo nadie que circunstancia podrá suceder para que yo ya no quiera para que yo ya no aprecie su amor para que me separe de él nada nada tribulación angustia desnudez hambre peligro espada ya nos está sucediendo eso y versículo 37 antes en todas estas cosas escucha lo que dice en todas estas cosas no dice a nosotros no nos pasan estas cosas sino en todas estas cosas que dice Pablo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ahora deja de usar mal este versículo estás yendo a tu examen en la universidad soy más que vencedor no se trata de tu examen este versículo hermano lo siento estás yendo a una a una entrevista de trabajo soy más que vencedor no se trata de eso este versículo de lo que se trata es de que no hay problema no hay tribulación no hay angustia tan grande que el cristiano no pueda superar ¿por qué? porque está con Cristo porque Cristo ya me amó y que me puede separar de ese amor de eso se trata este versículo por eso es tan importante leer y utilizar los versículos en su contexto es esto hermano lo que significa cuando Pablo ¿se acuerdan? Filipenses 4 dicen todo lo puedo ¿qué dice qué? en Cristo que me fortalece es a esto a lo que Pablo se refiere en Filipenses 4 Pablo dice yo he aprendido a tener hambre a tener estar saciado a no tener a tener por todo y por todo por todo y para todo dice Pablo estoy enseñado porque todo lo puedo porque Cristo me fortalece ¿a qué se está refiriendo? como tengo a Cristo como conozco su amor como conozco su evangelio no hay nada que no pueda soportar no hay nada en esta vida que no pueda conquistar y Pablo utiliza esa palabra somos más que vencedores la palabra vencedores en el griego es jupérnico que significa el conquistador ahora si ustedes han leído un poco de historia los conquistadores de la antigüedad ¿qué hacían? tenían que pelearse o no no era fácil ser un conquistador había que ir y pelear había que ir y pelear realmente para poder conseguir y Pablo dice ya somos super conquistadores no hay nada en este mundo ni peligro ni espada ni problemas ni depresión ni tristeza ni dolor ni desnudez ni hambre no hay nada que el cristiano no pueda superar nada nada ¿por qué? antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque tengo a Cristo no hay nada que pueda separarme de él nada ¿podrá un cristiano perder su salvación? creo que la respuesta es obvia ¿sí o no? déjenme leerles el salmo que hemos leído al principio para terminar este sermón salmo 121 si hay algún hermano o no hermano quizás que está de visita y no conoce a Cristo y no conoce el Evangelio ¿qué esperas para tener esta salvación? ¿qué esperas? salmo 121 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre vamos a orar te agradecemos Señor esta tarde ya por tu misericordia y por este tiempo de exposición de tu palabra que nos has regalado te agradezco Dios por como tu palabra es tan clara Señor y te pedimos perdón por cuánto tiempo Señor y cuánto cuánto la malinterpretamos muchas veces por no estudiarla de manera correcta por no tomar en cuenta el contexto por no tomar en cuenta Señor y por despreciar muchas veces el Evangelio y te agradecemos Dios por la salvación tan grande que nos has regalado que es Señor lo que nos hace dormir tranquilos en las noches al ver nuestro pecado al ver nuestra maldad Señor saber que no hay nada que pueda separarme de ti es mi consuelo y te ruego Dios de que más bien al conocer cuán grande es tu salvación tú nos des un corazón Señor que te ame más te sirva más sea más agradecido hacia ti Señor no permitas que nadie Dios mío en esta congregación utiliza esta doctrina para continuar pecando sino para alabarte y honrarte más y te agradecemos Dios por cuán grande es lo que has hecho por nosotros en el nombre de Jesús oramos amén gracias por suerte gracias por suerte gracias por suerte